Muy contento, muy contento y agradecido de la vida, agradecerle a la mayor liga, a la asociación por darnos esta oportunidad de regresar nuevamente a nuestra patria. Sí, a mí sí me sorprendió bastante, pero nada, agradecido que es lo más importante. Lo que más que extrañar a mi país es ver a las personas aquí, el ambiente cubano que hace tiempo no lo veía y eso es lo que me tiene emocionado. También pensar que vine a este país de regreso y poder ayudar a unos niños con clínicas y eso, que es lo que hacemos allá en Estados Unidos. I don't think any negotiations are going to go on here. I think there's an ongoing conversation that's going on. You know, before we got here, Dan Hallam, Dan Hallam is attorney for MLB, and it's just a matter, and you heard him talk today. It's a matter of just making sure the logistics and everything that's going to satisfy both governments, that's what it comes down to. And I don't think anything's going to be concluded here. You know, I'm not saying there's not going to be conversation, but there's really, there's no official negotiation going on.